El 31 de agosto de 2022 se publicó el decreto que dio origen a los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, el INSS-Bienestar. Somos la institución del Gobierno de México que tiene la misión de consolidar un sistema público de salud que garantice que los centros de salud y hospitales cuenten con medicamentos, insumos, equipamiento y personal médico para brindar atención gratuita y de calidad a toda la población sin seguridad social. Esta gran oportunidad que el INSS-Bienestar tiene de acercar a todas las personas usuarias de los servicios de salud una atención de calidad, una atención gratuita y una atención oportuna para todas las necesidades que tiene esta población con grandes rezagos a nivel nacional. Lograr un sistema de salud universal, gratuito y de calidad es posible porque los servicios de salud INSS-Bienestar cuentan con la experiencia del programa INSS-Bienestar, creado hace 44 años para brindar atención a la población en zonas rurales y de difícil acceso.